Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando se trata de las citas en esta etapa de la vida, la autenticidad es la clave. No hay una talla única que encaje para todos. Y eso es lo emocionante. En lugar de intentar adaptarte a un molde, busca tu propio estilo de cita. ¿Te encanta la tranquilidad de una cena íntima? ¿O prefieres una aventura de explorar nuevos lugares juntos? En este video, desbloquearemos los secretos para encontrar tu estilo de cita perfecto. Uno que te haga sentirte seguro y auténtico. Así que prepárate para descubrir cómo hacer que tus citas sean aún más emocionantes y significativas en esta etapa de la vida. Las mujeres, en esta etapa, tienen una combinación de experiencia, independencia y encanto que las hace únicas. Así que, si estás interesado en conocer algunos consejos y estrategias efectivas, este video es para ti. Comprendemos que las mujeres, en esta etapa de sus vidas, suelen estar enfocadas en un sinfín de metas y desafíos emocionantes. Acompañarlas en este viaje puede ser verdaderamente fascinante. Aprovecha la oportunidad para descubrir cuáles son sus sueños y aspiraciones. Pregunta sobre sus objetivos personales y profesionales y muestra un genuino interés en su crecimiento. Ser un apoyo en sus sueños puede crear un vínculo significativo que va más allá de las citas convencionales. 2. Sé seguro y maduro. En este emocionante viaje de las citas, en tus 30s y 40s, la confianza y la madurez son tus mejores aliados. ¿Cómo lograrlo? Comienza por hablar con seguridad y calma, mostrando que tienes claro quién eres y hacia dónde vas en la vida. Además, la estabilidad emocional es clave. Así que, enfoca tus esfuerzos en mantener la calma en situaciones desafiantes. Y por último, pero no menos importante, di adiós a los juegos y la inmadurez. En lugar de eso, busca conexiones auténticas y relaciones significativas que se construyan sobre una base sólida. Estás a punto de descubrir cómo ser el mejor tú en este emocionante capítulo de tu vida amorosa. 3. Escucha y comunica. Cuando se trata de conectar con mujeres de esta edad, la empatía es tu mejor amiga. ¿Cómo lograrlo? Primero, practica la escucha activa. Presta atención a sus pensamientos y sentimientos y demuestra que te importa realmente lo que tiene que decir. Luego, comparte tus propias experiencias y pensamientos de manera abierta y sincera. La honestidad y la transparencia son clave en este viaje. Así que prepárate para descubrir cómo construir relaciones auténticas y significativas mediante una comunicación profunda. En esta etapa de la vida, las citas significativas son clave para conquistar a una mujer. ¿Cómo lograrlo? Primero, organiza citas que muestren tu interés y atención genuina hacia ella. Segundo, elige lugares que reflejen sus intereses y metas compartidas, creando así un vínculo especial. Y tercero, demuestra tu esfuerzo y consideración en cada detalle. Acompáñanos mientras exploramos más trucos efectivos para conquistar mujeres de 30 a 35 años y construir relaciones auténticas. Es importante comprender que, a esta edad, muchas mujeres valoran profundamente su independencia y su espacio personal. Aquí hay tres consejos clave para nutrir esta característica. Primero, respeta su tiempo y momentos de soledad. Todos necesitamos nuestro propio espacio de vez en cuando. Y mostrar comprensión hacia esto fortalecerá tu relación. Segundo, anímala en sus actividades individuales y pasatiempos. Apoyar sus intereses demuestra que respetas su individualidad y te interesa lo que la hace única. Y tercero, nunca sientas que su independencia es una amenaza. Más bien, vívela como una oportunidad para apoyarla en su crecimiento y desarrollo. Y eso es todo, amigos estilócratas. Recuerden que cada persona es única. Y no hay una fórmula mágica para conquistar a alguien. Sin embargo, estos consejos pueden ayudarte a establecer una base sólida para una relación exitosa con una mujer de 30 a 35 años. En primer lugar, recuerda que en el amor y las relaciones, la autenticidad y el respeto son la base de todo. Siempre, sé tú mismo y trata a tu pareja potencial con el mismo respeto y consideración que esperas recibir. Amigo estilócrata, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.